Correcto, Neto. Gracias de nuevo por su colaboración y al canal principalmente porque siempre está anuente a ayudarnos a divulgar la información. Mire, el movimiento que nosotros tenemos ya cumple hoy cinco días, ¿verdad? Desde el día lunes estuvimos primero en una asamblea que duró dos horas y hemos ido aumentando. El día de hoy ya prácticamente corresponde a un paro de labores, por decirlo así, una asamblea de tiempo completo. La situación es que lo que estamos denunciando y demandando es la pronta solución al problema de los pagos. A los médicos por interinato, que son un total de 56 aproximadamente en el hospital, que está conformado, y esa es la principal preocupación nuestra, que está conformado por especialistas y médicos subespecialistas. No se les ha cancelado durante cinco meses ya. Yo creo que hay que tener paciencia, estamos de acuerdo, no se quiere afectar a la población, que es la que menos culpa tiene de esto, pero lastimosamente creemos de que no existe otra medida de presión para poder llamar la atención de las autoridades correspondientes para efectuar estos pagos de manera oportuna. ¿Han hablado con finanzas o en este caso con la ministra de salud, que es la que corresponde, doctor Zunia? Fíjese, Neto, que nosotros comunicación directa con ellos no hemos tenido. Las autoridades del hospital nos han ayudado bastante a estar en una comunicación fluida con ellos, creo que con la gente de finanzas y con la misma ministra y viceministra de salud. Y lo que da tristeza es realmente, Neto, lo que yo les explico, de repente nosotros aquí no estamos buscando culpables, lo que nosotros queremos es que se dé una solución. No es posible que papeles estén en una oficina durante una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, esperando una firma, y que por una firma de esos papeles, esos papeles estén ahí prácticamente archivados y no se agilicen. Entonces, prácticamente con este movimiento, lo que no se hizo en cuatro meses, se ha empezado a hacer en un día y medio, dos días. Entonces, esa es la explicación que nosotros necesitamos que nos den, para que esto no esté afectando a la gente. Ya hoy paro de los especialistas y eso es preocupante. Es que somos 56, el grupo lo conforman 56 médicos. Mire, lo preocupante en esto, como yo les explico, son especialistas y subespecialistas que usted no los encuentra en el mercado. Y eso es lo que la gente debe entender. Las autoridades de salud deben comprender que usted no va a encontrar neurólogos, neurólogos, pediatras, infectólogos, cirujanos cardiovasculares, gastroenterólogos. Son servicios que no los encuentra en el mercado. Y este grupo de médicos se acercan a los hospitales públicos, trabajan durante un tiempo, y al ver las condiciones en las que se trabaja acá, ¿verdad?, o en los centros hospitalarios, que no podemos desconocer que no son condiciones óptimas para atender a los pacientes, y también al reflejar falta de pagos, pues esta gente termina renunciándonos. Y después nosotros nos quedamos sin esa calidad de atención. ¿A usted en el momento no hay indicios que puedan ponerse al día con los salarios? Pues fíjese que creo, todavía no tengo una versión oficial, creo que el día de ayer comenzaron a hacer algunos pagos. Pero eso lo vamos a investigar ahorita con el jefe de personal y con las autoridades del hospital. Y si es así, entonces nosotros vamos a ver qué planteamiento tomamos para darle de repente un espacio o un compás de espera, si es que así la asamblea lo decide, y si no, pues seguir con las medidas de presión hasta lograr que se realicen todos los pagos.